En ocasiones cuando hablamos del mundo del PC Gamer, creemos haberlo visto todo. Coolers RGB, discos rígidos RGB, memorias RAM RGB y un sinfín de componentes que buscan dar más estética a nuestra build. Sin embargo, el día de hoy vamos a analizar la nueva refrigeración líquida de Asus, denominada Rewo 240, la cual posee como principal particularidad una pantalla OLED de 1,7 pulgadas. Así que sin más, vamos a mostrarles a detalle todo lo que tiene por ofrecernos. ¡Comenzamos! Primeramente vamos a comenzar con el desempaquetado, donde encontraremos el manual de uso, el cual posee toda la información necesaria para realizar una correcta instalación. También nos vamos a encontrar con dos coolers de 120 milímetros, los cuales poseen una velocidad de 2500 RPM con un margen de error del 10%. Si bien, como notamos, no poseen iluminación RGB, integran la función PMW, es decir, que gracias al conector que poseen, vamos a poder regular su velocidad por software, algo sin duda sumamente útil en lo que respecta al ahorro de energía. Por otro lado, nos encontramos con los anclajes necesarios para realizar una completa instalación, junto con sus cables y su tornillería. Recordemos que esta refrigeración posee compatibilidad con los procesadores actuales de Intel y AMD, y es que evidentemente si tenemos un procesador antiguo, lo más probable es que no le instalemos una refrigeración líquida de gama alta como la que estamos analizando. En cuanto a su radiador, es de 240 milímetros y está construido en aluminio. Sus mangueras poseen un mallado de muy buena calidad, junto con una excelente flexibilidad. El largo de las mismas es de 38 centímetros, lo cual en comparación con el resto de las refrigeraciones líquidas de su segmento, termina siendo bastante generoso. En lo que respecta al bloque, como notamos es de cobre y ya nos viene con la pasta térmica aplicada, algo que en mi opinión no termina de convencerme demasiado. Hubiera preferido que como el resto de las refrigeraciones, nos ofrezca la pasta térmica aparte. Más que nada por si en un futuro queremos instalarla en otra PC o cambiar el procesador. Al ser una refrigeración All-in-One o IO, vamos a encontrar la bomba en la parte superior, la cual posee una circunferencia de 8 centímetros y un alto de 4,5 centímetros. El cuerpo de la misma está construido en aluminio, integrando en el frontal una pantalla OLED de 1,7 pulgadas, la cual estando apagada, posee una terminación espejada. En cuanto a su conexión, como notamos posee muchísimos conectores, teniendo en cuenta que adicionalmente vamos a tener que conectar un cable aparte al conector USB de nuestra placa madre. Realmente desconozco el consumo que tiene la bomba, la pantalla y los otros componentes, pero pienso que es algo que deberían tratar de minimizar. Dicho esto, una vez instalada la refrigeración, vamos a mostrarles el software y todo lo referido a la pantalla OLED que posee. Comenzamos con el menú monitoreo de hardware, en el cual vamos a poder seleccionar distintas opciones de monitoreo, como puede ser la frecuencia del procesador, voltaje, temperatura, etc. Si somos de hacer overclock, sin dudas esta opción nos va a parecer sumamente interesante. Por otro lado, vamos a poder rotar la pantalla si es que instalamos la bomba al revés o deshabilitar el uso de la misma. En el menú imagen o animación, valga la redundancia, vamos a poder seleccionar alguna de las imágenes o animaciones predefinidas. Sin embargo, si buscamos una personalización extrema, vamos a poder subir nuestra propia imagen, siempre y cuando posee unas medidas de 160 x 128 píxeles y un formato JPG. Lo mismo ocurre con las animaciones, las cuales deben tener las mismas dimensiones, pero con un formato GIF. En el menú banner personalizado, vamos a poder seleccionar alguno de los fondos que trae predefinidos, agregando un mensaje por encima de él. Esta función quizás nos pueda servir como post-it para no olvidar tareas que tengamos que hacer al día siguiente. Finalmente, al poseer la tecnología AuraSync, en el menú control de la iluminación, vamos a poder elegir un efecto para el anillo RGB que posee la bomba. Por último, para cerrar, vamos a hablar del punto más importante de la refrigeración líquida, su rendimiento. En las pruebas que le realizamos, utilizamos un procesador Intel i7-8086K junto con el software Prime95. Con las velocidades de stock, estando en reposo, obtuvimos temperaturas de entre 27 a 32 grados. Y estresándolo con una carga del 100%, obtuvimos temperaturas de entre 70 a 75 grados. Por último, overclockeando el procesador a 5 GHz, estando en reposo, obtuvimos temperaturas de entre 35 a 40 grados. Y estresándolo con una carga del 100%, obtuvimos temperaturas de entre 87 a 93 grados. Como vimos en este apartado, Asus no viene a reinventar la rueda, ya que las temperaturas que obtuvimos son similares a las que nos ofrecen al resto de las refrigeraciones líquidas de este segmento, como puede ser la NZ-T, Kraken X52 o la Corsair H100i. En cuanto al precio de este I.O., si bien de momento no se está comercializando en el país, podemos darles un valor aproximado basándonos en Amazon Alemania, siendo el mismo de 270 euros, tomando como referencia que la refrigeración líquida Corsair H100i cuesta 114 euros y la NZ-T, Kraken X52 cuesta 145 euros. Hasta acá el video, si les gustó el análisis pueden apoyarnos con un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Les recordamos que hace poco inauguramos nuestro grupo de PC Gamers en Facebook, donde compartimos esta gran pasión que nos une. Así que también les vamos a dejar el enlace en la descripción y los esperamos ahí. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!